Hola, bienvenidos a Premiere Fleece donde te traemos la mejor información de series y películas del momento. La plataforma Atres Player estrena su nueva serie original Camilo Superstar, es de 19 de noviembre de 2023, donde se narra la aventura del famoso cantante Camilo Sesto cuando quiso hacer historia asumiendo el riesgo de llevar a España el polémico musical de éxito internacional Jesucristo Superstar en los años 70. El actor español Alejandro Jato es el encargado de interpretar a un apasionado cantante de 26 años cuando asume todos los riesgos de llevar a España el mayor espectáculo musical que se habría organizado hasta la fecha. Camilo es un artista íntegro, vocacional, entregado a su carrera, pero con un espíritu que le empuja a explorar más allá de su registro comercial. Camilo Superstar es una serie original de Atres Player producida por Buendía Estudios Canarias con la participación de Atres Media TV y cuenta con cuatro episodios. Monse García, Sonia Martínez y Curro Novayas son los productores ejecutivos de la serie que cuenta con Tatiana Rodríguez al frente del guión y el propio Curro Novayas junto a Federico Untermann como directores de la primera y segunda unidad respectivamente. El objetivo de la miniserie es contarnos cómo el cantante Camilo Sesto en un arrebato de inspiración decide adaptar en los años 70 el musical más moderno y transgresor de la época, Jesucristo Superstar, un éxito internacional que en plena dictadura consigue revolucionar el país y hacer historia. Una odisea llena de contratiempos, algunos fortuitos, pero muchos de ellos provocados por la propia coyuntura del momento. Sortear la censura, la mano negra de su representante, las amenazas y sabotajes de los movimientos ultracatólicos dispuestos a todo por impedir su estreno, se irán intercalando con las dificultades inherentes a un montaje de esta envergadura. Pero el cantante no estará solo en esta lucha, contará con otros idealistas que como él sintieron el impulso de arriesgar y llevar a España la ópera rock más revolucionaria del momento. Los cuatro mosqueteros de esta odisea se enfrentarán a todo tipo de obstáculos como buscar un teatro adecuado, sortear la censura, asumir el despliegue técnico que exige la obra, seleccionar al elenco y estrenar el musical mientras el dictador español Francisco Franco agoniza. Además Camilo Sexto debe cumplir sus compromisos con la discográfica que le exige entregar su próximo álbum en las mismas fechas. La serie se adentra en el alma del artista en explorar que le llevó a arriesgar su patrimonio y su carrera en un contexto tan complicado y a renunciar a él, en pleno éxito con un gesto definitivo, afeitarse la barba para un anuncio y donar el importe a un orfanato. Un proyecto arriesgado en el que todos los implicados dejan demasiado en el camino, pero al final consiguen estrenar y hacer historia en un país atrasado que despierta a la modernidad. La miniserie presenta cómo Camilo Sexto, a sus 26 años, siente el impulso de llevar a España el musical Jesucristo Superstar con el propósito de no ceder ante nada ni ante nadie. Asume todos los riesgos y hasta se come su orgullo para poder hacerlo. Un artista íntegro vocacional entregado a su carrera, pero con un espíritu que le empuja a explorar más allá de su registro comercial. Apasionado y familiar, acostumbrado a ocultar su naturaleza más íntima. Derrocha su creatividad en la pintura, en su vestuario y en sus romances clandestinos e imposibles. Mantiene un duro pulso con su representante y a pesar de su edad juega bien sus cartas, se deja la piel para cumplir sus compromisos y vive este reto como si se tratara de una misión divina. Cabe destacar que el majestuoso espectáculo se convirtió en todo un éxito de público y se mantuvo en función durante casi cinco meses hasta el 28 de marzo de 1976, cuando tuvo que finalizar para que Camilo VI atendiera los compromisos profesionales que había adquirido con anterioridad. En resumen, Camilo Superstar promete ser mucho más que una serie musical. Es un viaje a través del tiempo, un vistazo a los desafíos y triunfos de un ícono de la música española. No te olvides, a partir de este 19 de noviembre estará disponible la serie exclusivamente por Atresplayer. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en este especial. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Premiereflix.